Ay amor, me duele tanto, me duele tanto, que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no es ilusión, pero no puedo arreglar Amor, no solo da para mí, del hombre que no eres, que no se ha vivido yo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Dejarte cortas todo, es otro perro cuando se aguace y nos destino hasta allá